Seguimos con más instinto deportivo, llegó el momento de la segunda entrevista del día, otro verdadero gustazo que nos vamos a dar, porque no solo es el entrenador de las matadoras que han logrado varios títulos de metropolitano y también consiguieron dos podios consecutivos en el sudamericano, sino que es un artífice de todo lo que está pasando con el volei femenino, este resurgimiento y la lucha de las jugadoras por la profesionalización, él se merece todo este momento que está pasando, así que lo saludamos esta noche a Mario Gallego. Buenas noches, Mario. Buenas noches, ¿cómo están? Saludo grande a la mesa, gracias por la invitación. Así que agradecido por todo esto que hablan del volei femenino y que como vos ya sabés, para mí es una gran lucha, no solo por el crecimiento, sino por el posicionamiento de este deporte que tanta trascendencia tiene en la Argentina. Vos sabés que, Mario, yo siempre cito una frase de Kobe Bryant, que él decía que lo lindo de todo esto es el camino, ese es el sueño, es lo lindo que uno realiza, el sacrificio a diario, después se disfruta cuando las cosas se consiguen, pero también está bueno atravesar todas las situaciones y tanto vos como Eduardo Ayona, también Guillén Azabal, están en esto desde hace mucho. Bueno, desde hecho, si no me equivoco, sos el presidente de la asociación de entrenadores y lo digo si no me equivoco porque fue variando, primero fue Eduardo, ¿no? Sí, así es, hace mucho tiempo y comparto con vos que también lo decimos con los equipos, lo importante es el desarrollo, es el camino, es subir la escalera escalón por escalón. Creo que el camino es el verdadero desafío y bueno, el resultado final es consecuencia de todo lo que se ha hecho durante un montón de tiempo. Bueno, hoy, como decís en la asociación de entrenadores que venía presidiendo Eduardo Ayona en el 2014, compañero de comisión directiva, de este sueño de que los entrenadores pongamos los pies en el plato en un país tan difícil como este y tenemos cuidado para adelante junto con cada uno de los entrenadores del femenino y del masculino para que Argentina tenga no solo un presente mejor, sino basado en lo que queremos a futuro. Como te decía, tanto Eduardo como los otros compañeros de comisión directiva me pidieron que yo sea el presidente a partir de ahora, bueno, estamos trabajando mucho, creamos un ciclo de charlas de capacitación. El día viernes cumplimos las 70 charlas desde que empezó la pandemia con entrenadores nacionales y realmente esto, nada, surgió efecto en la Argentina, la EDBA, hoy es una realidad donde tiene esas pequeñas sucursales en todo el país, hay a EDBA, Misiones, Río Negro, Chubut, Santa Fe, Córdoba, Chaco, ahora empezamos con la charla en Tierra del Fuego, Mendoza, Córdoba, bueno, todo esto tiene que ver con esto de poder trabajar en conjunto por el crecimiento del volei, del volei en su totalidad. Como ya sabés, yo soy un amante del volei femenino y realmente voy a hacer todo lo posible para que el volei femenino, como ha crecido el 2014 hasta ahora, con una visibilidad y un crecimiento deportivo importante, siga creciendo y esté en el lugar que se merece. Está cerca, el volei femenino está cerca de la puerta, todavía falta mucho trabajo, pero está cerca de lograr lo que se pretende, estoy seguro, es mi intuición desde adentro. Vos particularmente te tocó estar en un club que apoyó estas cosas desde un principio, si bien debe haber sido más difícil antes que ahora, pero vos como también con experiencia de coordinador deportivo en San Lorenzo, te habrás dado cuenta también que habrás tenido oportunidades que quizás en otros clubes no las hay, si podés contarnos cómo fue ese proceso en San Lorenzo desde el principio, para llegar al día de hoy, que bueno, ya sabemos lo que pasa con las chicas y también con los demás deportes. Sí, mirá, la realidad es que, a ver, voy a hablar de San Lorenzo, pero creo que cada uno de los que trabaja en el volei siempre tiene el sueño de crecimiento y tiene que ver con con que crezca la disciplina en general. Nosotros, en San Lorenzo en particular, yo recuerdo cuando llegué al club, la verdad que entrenábamos con las pelotas que yo traía del colegio donde trabajaba y con las camisetas que yo tenía al principio, con las que venía con las camisetas del colegio, o sea, esto no era esta realidad y no era esta situación. Cuando empezamos en aquel momento, empezamos trabajando, haciendo un trabajo serio, sostenido, entonces se fueron arrimando dirigentes que vieron que también, más allá del apoyo institucional, había un trabajo de una situación seria y hacia dónde llevar el volei femenino. Eso en el tiempo fue creciendo, a medida que pasaron los años se fue llevando adelante ese proyecto, había una planificación y un proyecto que habíamos empezado desde cero prácticamente, y por suerte pudimos cumplir con pasos a veces más rápidos, otras veces más lentos, pero sí sabiendo para dónde íbamos. Ese proceso fue largo, bueno, hasta que en algún momento del 2014, 2013, ya con algún dirigente de la comisión directiva, que trabajó fuertemente junto con el equipo, el volei femenino ha ido creciendo, posicionándose en un lugar donde no solo el volei, sino todos los deportes de San Lorenzo han tenido una apoyatura donde los resultados están a la vista, ¿no? Más allá de ganar campeonatos o no, creo que San Lorenzo recuperó lo que fue históricamente, escuna del deporte en la Argentina, y eso que tanto nos contaban y había pasado con todos los deportes, hacía mucho tiempo en San Lorenzo, volvió a pasar, particularmente con el volei femenino. Bueno, las matadoras han tenido un ciclo, de menor a mayor, realmente a pelear y a luchar y a trabajar y a crecer en un deporte tan difícil donde equipos como Banco Nación, River, Boca, Gimnasia Grima La Plata, perdón, que es uno de los que siempre lideró el volei femenino, estaban instalados y con presentes importantes. Nosotros en ese momento, pensar que íbamos a estar peleando campeonatos como pasó después, era un sueño, realmente, sabíamos que teníamos que pasar determinados procesos, pasaron, las jugadoras crecieron, el equipo creció, se generó una identidad, se trabajó con la cultura institucional, que tiene que ver con una mirada no solo de inclusión, sino también de respeto. Entonces, el deporte femenino tuvo un lugar que consideramos que tiene que tener y, bueno, todo lo que pasó después es lo que conocen todos, ¿no? Siempre digo que todos siempre conocen o se da a conocer cuando llegas a esos lugares de relevancia, pero todo el camino anterior no, y es todo lo que detallé. Hace un ratito hablábamos, cuando estábamos hablando de fútbol, de River, precisamente, contábamos que Gallardo está planeando un protocolo para volver a entrenar. ¿Ustedes, desde el volei, ya están evaluando la posibilidad o todavía no se habla sobre el tema de volver a los entrenamientos? Mira, a ver, nosotros estamos en contacto con todas las federaciones de Argentina y con los entrenadores de todos lados. Hay protocolos en Santa Fe que están volviendo, hay provincias como Formosa que quizás casi no tuvieron casos, y hay lugares que ya están empezando a hacer algunas cosas. Acá en Buenos Aires es muy difícil, muy, muy difícil. Más allá de que hablamos de protocolos e incluso yo, al trabajar en la dirección de deporte, estoy en contacto con los directores de deporte de otros clubes, tenemos un equipo de trabajo donde colaboramos entre nosotros y realmente se ha hecho un protocolo, pero insisto, me parece todavía que es muy prematuro tener ese protocolo. Hay que tener claro el primero cuándo y trabajar el cómo, y el cómo va a tener que ver con un ingreso paulatino. Nosotros trabajamos en un lugar cerrado, generalmente, y con equipos de trabajo. Entonces esto va a ser primero de a uno, de a dos, se irá incrementando cada uno de los grupos, pero como te digo, va a ser un trabajo largo. Creo que primero todavía tenemos que estar pensando en cuidarnos, en ser responsables para poder volver, no solo nuestras actividades, sino de reencontrarnos todos de la mejor manera. Hoy nosotros estamos trabajando con todo el equipo, tanto sea en la parte física como en las charlas visuales y en situaciones donde hablamos del juego mismo, pero vivimos una situación psicológica como vive cada uno de los habitantes, con angustias, con deseo de volver, con preguntas que nos vamos haciendo y bueno, tiene que ver con hoy trabajamos, estamos abocados a la comunicación y a la contención de cada uno de los jugadores de los planteles. Esta es nuestra prioridad. El protocolo considero yo que tendrá que ver también con un protocolo nacional y de las Secretarías de Deporte, tanto nacionales como del gobierno de la ciudad, que tendremos que respetar, más allá de las que después tienen que ver con cada una de las federaciones que trabajan su protocolo. Hablaba recién sobre el cambio institucional que atravesó San Lorenzo en los deportes femeninos. ¿Cuánto crees que tuvo que ver la gente acompañando todos esos deportes? Porque uno siempre que va a Roberto Pando a ver a una actividad de San Lorenzo, sea futsal, sea vásquez, sea volei, ve un estadio repleto. Mirá, yo hablaba de hablar del femenino porque justamente estamos hablando de los deportes femeninos. Creo que San Lorenzo tuvo un cambio radical con todos los deportes, no solo con los femeninos. Hubo una apuesta institucional muy fuerte a los deportes del club y indudablemente el socio de San Lorenzo apoya el deporte es donde juegue esta camiseta y sea el deporte que sea. Me ha pasado a mí jugar de visitante en Santa Fe y sorprenderme 500 personas a vernos en Santa Fe. O me ha pasado de ir a jugar o jugar en España, en Barcelona, en una gira que hicimos y que aparezcan las peñas de San Lorenzo cantando las canciones de San Lorenzo. O sea, la gente de San Lorenzo indudablemente tiene esa cultura de acompañar a las distintas disciplinas o a todo aquel que se ponga la camiseta y esté defendiendo los colores. Eso me parece que es parte de su historia cultural. Y eso ha acompañado un proyecto deportivo que hemos sostenido en el tiempo. Creo que hemos desarrollado un proyecto muy amplio, abarcativo y de posicionar a los deportes. Eso lo hemos escrito con una dirección hacia todos los deportes. Eso no es que fue casualidad. Hemos trabajado en eso, lo hemos plasmado primero en planificaciones y proyectos a desarrollar. Pudimos ir desarrollándolo en diferente medida y bueno, hoy tenemos un hockey sobre césped que juega en el nivel A, que era impensado en otro momento. Bueno, la realidad del futsal, del básquet, del volei, del tenis. Pero en San Lorenzo también te cuento. Hay gimnasia artística, gimnasia rítmica, patín artístico con campeones del mundo. Las escuelas de fútbol, que realmente son un éxito. Boxeo, todas las artes marciales, hasta bowling, que compiten y tienen, no sé si mucha gente sabe, fuera del ámbito del bowling, que hay bowling en San Lorenzo y que ha tenido también su repercusión. San Lorenzo ha apostado a todas las actividades deportivas de una manera como pocas veces uno hubiese soñado, que vuelve a pasar. Se presentaron formas y maneras de trabajar y hubo dirigentes que apostaron muchísimo por esto, como Alejandro Mació, que ha trabajado muchísimo en todos los deportes y muchos dirigentes en la gestión anterior que apostaron a esto. Y bueno, ahora hay una nueva gestión donde la apoyatura a los deportes ha seguido, empezamos en el mismo camino. La verdad que en medio de algunas competencias nos agarró esta pandemia y ahora estamos a la espera de retomar, sabiendo que tendremos que volver a soñar, hallándonos en este nuevo camino. Mario, vos sabés que, bueno, ayer justo me comentabas que vos estás en contacto permanente con Eduardo, que hablan casi todos los días, que me parece genial y sobre todo teniendo en cuenta porque ustedes se enfrentaron, ya perdí la cuenta de cuántas finales se enfrentaron y que tengan esa relación no solo saludable para el bowling, sino también para el deporte argentino. Y ya pasando puntualmente a lo deportivo, se lo consulté a él, le di vuelta la pregunta, le pregunté por qué Boca siempre en las finales le va bien con San Lorenzo, pero no así en el sudamericano. Bueno, ahora te la doy vuelta a vos porque has logrado dos podios consecutivos en el sudamericano. A ver, contame la respuesta primero. No, no, porque está claro que son dos ganadores, ustedes son desarrolladoras de jugadoras y todo eso, pero quieren ganar al fin y al cabo, es como todos en la vida, queremos ganar, queremos salir campeón. Y bueno, ahí él me decía que tiene esa espina de que en el sudamericano no puede llegar al podio porque se cruza con ustedes y no les puede ganar. Bueno, ahora te doy vuelta la pregunta, ¿por qué crees que pasa que cuando se van del país San Lorenzo puede con Boca y cuando están adentro quizás en los últimos años les ha costado? Mirá, yo voy a ir un poco más larga la respuesta, esto es lo que creo. Nosotros hemos jugado cinco finales del Metropolitano y tuvimos la suerte de ganar tres. Perdimos dos y ganamos tres. O sea que también hemos jugado la Superliga Metropolitana, donde han venido equipos brasileños y se jugó en dos ediciones y una la ganamos nosotros. Entonces, yo considero que a nosotros nos ha ido muy bien, no mal. Sí, no ha pasado, no hemos tenido ese resultado en la Liga Nacional. A ver, quizás, quizás en mi pensamiento, hasta un determinado momento, me baso en que yo considero que los equipos hay que desarrollarlos, porque no es que nosotros agarramos jugadoras, sobre todo San Lorenzo, no lo digo. Nosotros no agarramos jugadoras muy grandes y Boca últimamente también ha incluido muchas jugadoras jóvenes. Empezamos este proyecto siempre con jugadoras jóvenes y siempre sostuvimos jugadoras jóvenes, porque lamentablemente año a año se nos van jugadoras y volvemos a empezar. Y considero que cuando estamos en un Metropolitano hay un tiempo de desarrollo mayor, más largo, donde podemos hacer una introducción a toda la metodología del trabajo, desarrollar el juego y estar, creo que mejor preparado para la final del campeonato. Con respecto a la Liga, siempre opino que jugamos una Liga muy corta, que cuando empezamos a agarrar el gustito a la Liga se termina. Creo que esto siempre es una deuda de crecimiento de la Liga Argentina. Si bien nosotros y Boca jugamos mucho, porque jugamos todo el Metropolitano, algunos dicen, no, no, las chicas juegan muy poco, juegan un mes y medio, dos meses. Digo, no, no, jugamos 11 meses nosotros. Nosotros jugamos todo el año. No importa que cambie el nombre del torneo, jugamos todo el año. Sí, venimos de un parate y cuando empezamos en todo lo que hemos hecho en la planificación, hemos priorizado, insisto, me baso en lo que hacemos nosotros. No quiere decir que lo que hagan los otros equipos esté mal, y menos ninguno de los colegas, que realmente acá hay muy buenos profesionales en Argentina. Nosotros hacemos una pretemporada extremadamente larga, en un torneo muy corto, porque consideramos que es el momento del equipo donde hacemos mayor hincapié para que las jugadoras lleguen sanas. Tuvimos en este último año una lesión de Chely, Allende, y una lesión... Mariana, ¿no? No, no, la armadora llegó con una lesión, y una lesión desafortunada, que eso no lo podemos prever, de una jugada, que Mariana murió en la final. Tal cual. Entonces digo, pero en la pretemporada nosotros siempre fue un torneo a ganar en las lesiones donde tenemos que jugar con los jugadores, llegar con los jugadores sanos. Claro, ese torneo no nos daba el tiempo, y consideramos que siempre agarramos, cuando estamos empezando a agarrar el ritmo, se nos está empezando a terminar la competencia. Esto, sin ninguna excusa, porque hemos sido finalistas en dos torneos, nos ganó Boca, las dos veces fue muy vibrante, porque fue el mejor de tres partidos, y las dos veces que nos tocó ganar, bueno, hemos ganado el primero en una serie, y el segundo en la otra, y bueno, y después fueron partidos siempre parejos y emotivos. No con respecto a Boca, sí lo hago con respecto a nosotros. De hecho, este año, lo que hice, pensando en esto, fue suspendimos los pocos días de vacaciones que teníamos, nosotros del cuerpo técnico, le dimos menos días de descanso a las chicas, sí, descanso activo, pero empezamos a trabajar antes, nos empezamos a preparar de la mejor manera antes, acelerando los tiempos, sabiendo que en otro momento del año, que antes no parábamos, íbamos a tener que parar, por prevenir, sobre todo, cualquier tipo de riesgo. Y bueno, en ese andar estábamos en esta liga y se nos suspendió, así que nos quedó este sin sabor de entendiendo que estábamos creciendo nuevamente, ajustando el equipo, bueno, terminó, terminó con esto de la pandemia para todos. Entonces, el resultado de tu pregunta, creo que nosotros en la liga, Boca se ha plantado de una manera, en las finales ganándonos un partido más que nosotros, y seguramente tiene que ver con su preparación. Nosotros este año la tratamos de acelerar, de acomodar, no sabemos cómo hubiésemos terminado, y con respecto al sudamericano, a ver, fueron dos partidos, los dos partidos, los dos años fueron 3-0, fueron, si bien fueron contundentes los dos partidos, digo, siempre creo lo mismo. A mí me gusta ver los equipos a largo plazo, y que jueguen playoff después de todo un tiempo largo de trabajo, eso no pasa, y en sudamericano tampoco. Me parece que son días diferentes donde nosotros hemos podido plasmar este año el juego, creo que el año pasado también ganamos 3-0, y lo ganamos bien, pero me parece que tuvo más que ver este año que el año anterior con el adelantar los trabajos, y que llegó un equipo quizás con menos tiempo de conocimiento que los anteriores, pero con más trabajo adelantado. Creo que tiene que ver con eso. Yo soy un convencido que las cosas no pasan por casualidad, y que sí hay causas por las que pasan, y hay que trabajar a partir de eso. Considero que Boca y que River, a ver, más allá del tipo de instituciones como gimnasia, creo que hay un trabajo sostenido de muchísimos años, y a veces hay determinadas cosas y detalles, detalles de crecimiento, detalles técnicos, detalles tácticos que cambian un partido, y también situaciones no previstas, ¿no? Vos podés tener toda la planificación que tenga, nosotros planificamos, no planificamos que se lesione Mariana Moriondo para la final con River, y se lesionó en el medio de la final, y bueno, perdimos el primer partido local, no teníamos planificado perder el primer partido local, y jugó Ailín Pereira, que había entrenado mucho en esa posición, y lo tuvo que hacer en ese momento, y pensar que iba a llegar Ailín Pereira a esa situación, era impensado cuando empezó la serie, pero bueno, pasó. Sí, está claro que casualidad no hay nada, y mucho menos teniendo en cuenta que en un momento complicado también, se lesiona a Chely Allende, Greta Martinelli da un paso adelante, juega muy bien todo lo que es playoff y las finales, y después cuando Greta se va a Boca, también te moviste muy rápido, para que ese proceso no dejara hueco, porque ya sabemos lo que significa un armador para un equipo, que es una genia, se acomodó rápido hasta que vuelva a Chely, así que casualidad, evidentemente no hay nada. Mira, yo creo que, insisto con esto, creo que tiene, más allá de buenos entrenadores del vole femenino, personas que laburan y mucho, hay mucho, mucho laburo en el vole femenino, y creo que a veces, a veces, no tan considerado como pasa en otros lugares. Yo siempre digo que el vole femenino merece la puerta que se abrió solo, porque la verdad que fue sin ayuda de nadie, fue entre los entrenadores, los jugadores y los clubes que apostaron al vole femenino, que abrieron esta puerta del 2014 hasta para acá. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la verdad que el vole femenino nunca vino alguien a poner dinero en una liga para que sea súper profesional. Esto fue siempre remándola y hoy es otra realidad. Hoy es otra realidad, hoy es un producto totalmente vendible, atractivo, donde se llenan las canchas. A este cuento, cuando jugamos las finales con Boca, nos quedaron micros afuera que no pudieron entrar. Cuando jugó la final que jugamos en diciembre con River, nos tocó salir campeón y terminó el partido y veía mi celular con muchísimos mensajes de gente que no podía entrar. Estuvimos, estuvimos presentes y fue realmente magnífico. Sabemos que la capacidad en la cancha de Boca es prácticamente nula para el visitante, debería mejorarlo, eso está claro. No, 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 yo creo que, a ver, insisto con eso, no, yo creo que, a ver, un estadio como, a ver, hay buenos estadios, el Pando es un estadio que a mí me encanta, pero también, a ver, el estadio de gimnasia es un estadio bárbaro, la Bombonerita es un estadio bárbaro, con mucha capacidad, con lindo para el espectáculo deportivo, el estadio de Banco Provincia, cuando lo arma en el microestadio, es muy lindo también. Bueno, me parece que hay lugares que están acordes y están bien. Creo que ese no sería el mayor problema. Y lamentablemente, a veces queda gente afuera, yo quisiera que estén todos adentro. Pero te digo, si me das a elegir, y si prefiero ver un estadio lleno, un estadio con la gente, con la capacidad a la mitad, prefiero que esté explotado de gente. Hoy son productos que son vendibles, la televisión acompaña, creo que, lamentablemente, todo esto hizo frenar una posibilidad de apoyo desde el marketing y desde las empresas que se vienen asociando con el deporte femenino, y creo que el deporte femenino sigue abriendo puertas para crecer. Y el volei en particular, hoy es una realidad. Es una realidad donde hay que seguir creciendo, siendo todos los días un poquito mejor profesionales, mejorando nuestro torneo, mejorando la liga nacional, haciéndola más extensa, un poco más competitiva año a año, y donde todos los entrenadores tengamos la posibilidad de trabajar en conjunto, porque todos los datos y todo el desarrollo del volei argentino tienen que ir de la mano, con conocimiento, con capacidad compartida, con desarrollo de ideas, con ver informaciones a nivel internacional y ver hasta dónde podemos nosotros ir mejorando año a año. Me parece que todo eso tiene que pasar. Y para eso no hay dueños de la verdad. Hay gente que trabaja más y hay gente que trabaja menos. Bueno, tenemos que tratar que los entrenadores estemos todo el tiempo con los pies en el plato, siendo los que más trabajan. Mario, vos sabés que hemos entrevistado a Dayana López, también a Martina Guastavino, estuvieron en los estudios Greta Martinelli y Bianca Farriol. Uy, seguro que hablaron mal de mí. Esas chicas seguro que hablaron mal de mí. Todas ellas coinciden en que no solo sos un gran entrenador, sino en tu parte paternal y en lo que respecta a la fuera del volei, y tanto que Nadia Castaño nos contó como que Mario Gallego le consiguió su trabajo que tiene en Buenos Aires. Así que imaginate que, me imagino que para un técnico debe ser muy placentero que no solo se hable del buen entrenador, sino también del buen ser humano y de lo que significa para las chicas. Bueno, primero, gracias. Siempre es un lindo reconocimiento, una caricia. No sé si está bueno que digan que sos el papá, porque quiere decir que cada día sos más viejo, ¿no? Pero bueno. Pero la realidad que sí, muchas pueden ser mis hijas tranquilamente. Y creo fundamentalmente que uno tiene que ser, cuando es entrenador, tiene que ser líder. Y líder es una palabra muy linda si la sabés entender, y para eso hay que autoliderarse primero. Primero, primero nosotros tenemos que ser responsables de nosotros mismos. Creo que el entrenador, si no puede ser responsable de sí mismo, es muy difícil que pueda hacerse responsable de a quién le lidera, ¿no? Yo tengo la suerte, tengo la suerte siempre de... Y no lo digo acá, lo digo con el equipo también, tengo la suerte de contar con personas que entienden de qué se trata la cultura de lo que hacemos. Y parte de nuestra cultura es realmente que cada una sea tal cual es, que cada una sea quien es, que cada una mantenga constantemente los valores y que respete nuestra cultura. Desde que entramos al equipo hasta que salimos del equipo. Y eso se hace con respeto, se hace con mucho afecto, se hace con sentido de pertenencia. Pero fundamentalmente algo, como vos citabas una frase al principio, yo siempre digo y explico la diferencia entre conjunto de gente. Vos podés tener un conjunto de gente y encontrarse en un ascensor, subís a un ascensor, es un conjunto de gente. Y si tenés seis personas que van a jugar al Papi Fútbol, es un grupo de personas. Ahora, transformar un grupo en un equipo tiene que ver con un montón de otras cosas. Y una de esas es el objetivo en común. Y como decía Manu Ginobili, él decía que vio al equipo campeón, el tipo famoso campeón de básquet. Porque vio que cada uno estaba más ocupado o preocupado por su compañero que por sí mismo. Y tiene que ver con eso. Creo que eso es la imagen que yo quiero y quiero que sea así. En nuestro equipo, lo explicamos desde el primer día y buscamos que eso pase. Pero no que pase en el cuento, sino que pase en la acción, que pase en el día a día. Entonces, yo agradezco las palabras de la chica. Pero esto no es de parte de Mario hacia todos, sino que buscamos que sea entre todos. Entre todo el cuerpo técnico, entre el dirigente que está con nosotros, entre los papás que nos rodean. Buscamos que realmente sea una familia. Esto es así. Bueno, Mario, la verdad que fue realmente un placer. Hacía rato que teníamos ganas de hablar con vos. Esperemos que todo esto pase rápido, que vuelva el volei. Seguramente nos vamos a estar viendo. Ojalá, ojalá sí sea. Para nosotros, para lo que necesiten, está claro que vamos a seguir apoyando al volei femenino. Ojalá sí sea. Y te iba a responder una cosa que la quiero resaltar. Vos me decías que es bueno que nosotros con Eduardo Ayona, el Tuco, estemos en contacto. He aprendido de algunos centradores de otros deportes también, muchos de estos. De Daniel Castellani, de Marcelo Méndez, de muchos que tienen una apertura importantísima conmigo. Mismo Javier Weber conmigo. Y así hay muchas personas. Fabián Armoa. Gente conmigo totalmente siempre abierta. Pero siempre tomo esto que alguna vez me decía, hijo Cachito Vigil, un tipo totalmente abierto. Él planificaba con quien jugaba, ha llegado a planificar con quien se enfrentaba en las finales. Esta capacidad de poder tener la mente abierta, de poder compartir no solo ideas, formas, estilos, sino compartir visiones y críticas, hace que una persona y a partir que sea el líder del equipo y a partir de él todos los integrantes puedan crecer. Y te cuento una anécdota. Hemos jugado y hemos ganado y hemos perdido con Boca. Nos ha tocado ganar, nos ha tocado perder. Y hemos hablado con el Tuco después de eso, que vio él, que vi yo, y si había algo para comentar del otro y con normalidad. Ahora, claro que todos queremos ganar y no es que cuando termina el partido, cuando termina el partido siempre nos felicitamos, pero en ese es un momento que también respetamos que uno está feliz por el logro que tuvo y el otro tiene la amargura de haber perdido ese partido y así es. Y si no fuera así, estaría mal. Pero respetando ese momento, cuando pasa el tiempo y pasa el momento, claro que hay que hablar porque consideramos que hay que crecer en conjunto. Por eso te lo quería volver a repetir. Increíble. Bueno, muchas gracias, Mario, por el contacto. Y bueno, nos vamos a ver pronto seguramente. Bueno, gracias a ustedes por estar, por acompañar al voley. Acompañen mucho a todo el voley. Empujen por el voley femenino, porque considero que no solo no lo vamos a defraudar, sino que realmente el voley femenino con todos los cuerpos técnicos y las jugadoras sabemos lo que queremos, sabemos dónde lo vamos a poner. Seguramente tengamos que ordenar algunas ideas y algunos pensamientos en conjunto, pero que es un camino hacia adelante y que no tiene que parar. Estamos todos mancomunados en eso. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por la invitación. Abrazo. Chao, chao. Ahí pasaba Mario Gallego también. Se nos extendió la entrevista, como pasó con Hernán Ferraro, pero es tan jugoso y a veces deja tantas cosas. Escuchar a estos entrenadores que tienen tanta experiencia y que han pasado por tantas cosas, que nos quedaríamos toda la hora escuchándolos. Sinceramente no podemos, porque no sé cómo vamos a hacer para meter todo lo que tenemos de independiente de Racing de San Lorenzo. Quiero pasar rápido.